Hola, muy buenas a todos, espero que estéis bien porque hoy os voy a enseñar cómo conseguir el nuevo diseño de YouTube basado en Material Design Como lo veis está muy limpio, de una forma mucho más clara, a mí me gusta, no voy a decir que no Y se puede ver, por ejemplo, vamos a ver esto de John Oliver, que las reproducciones son totalmente distintas Bueno, al menos el botón está todo más clara aún, con iconos más grandes, letras más claras Y sobre todo este botón, que cambia totalmente, va a ser más plano, sin tanto detallito Y a mí me gusta, es más sencillo para el diseño Os voy a enseñar el método que es, pero os advierto que no es seguro que se mantenga con la sesión iniciada Pero si queréis probar este nuevo diseño, os voy a enseñar cómo conseguirlo Lo primero, antes de nada, hay que ir al modo de incógnito de Chrome Es la mejor forma de asegurárselo, funciona al 100% Repito, una vez iniciéis sesión, no aseguro que se os quede Aún así, este sistema debería implantarse para todo el mundo a lo largo de los días Así que, ¿qué necesitáis? Primero, vais a Chrome e iniciáis una sesión de incógnito Luego, le dais a inspeccionar Y os saldrá esto Le dais a resources En cookies, buscáis youtube.com Y buscáis visitor info live ¿Vale? Luego lo borráis Y en la consola ponéis un comando que os dejaré también en la descripción Le dais a enter Y refrescáis la página Y ya sale con este diseño Como veis, es un diseño más pensado en Android De una forma mucho más limpia A mí me parece más ordenado Con las miniaturías, creo que las veo un poco más grandes Pero será cuestión de analizarlo a fondo Y ya También os digo que mejor os entráis desde un enlace Que os dejo en la descripción Para aseguraros al 100% que vamos a funcionar Es decir, iniciáis sesión en Chrome Con un incógnito Entráis en el enlace Y vais a resources Borráis esa cookie que os menciono Que os lo recuerdo Es en resources Youtube.com Bueno, vais a cookies Youtube.com Visitor info live Borráis esto Clic derecho Delete Y luego vais a console Que os aparece aquí Y metéis el código que también os dejo Es muy sencillo Es muy fácil Y para toda la familia Espero que os haya servido Porque si es así Un like me vendría bastante bien Una suscripción aún mejor Y os lo agradecería Durante mucho tiempo Eso es todo Espero que os haya gustado Nos vemos en los siguientes vídeos Adiós